qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien mi nombre es Diego Cárdenas y sean bienvenidos a una nueva clase de su curso de wordpress completo crea tu sitio web desde cero aquí en su canal El Tío Tech en esta clase les voy a enseñar a modificar los elementos del menú de la cabecera de nuestra página web que básicamente son estas estas palabras que contienen enlaces ok este es el menú de nuestro sitio web y en esta clase vamos a aprender a modificarlo ya que como les expliqué en la clase anterior donde editamos toda esta landing page los elementos de la cabecera se editan de diferente manera entonces antes de modificar los elementos del menú quiero que observen algo que ya hemos visto en unas clases anteriores en la clase de personalización donde cuando nosotros escrogramos hacia abajo y luego subimos un poquito aparece esta cabecera de menú fijo ok y es exactamente la misma cabecera que tenemos acá el mismo menú solo que con una diferente presentación el logo es diferente el fondo es diferente y aparece únicamente cuando estamos escrolando hacia arriba y desaparece cuando llegamos a la parte superior ok entonces el único problema que tenemos por acá es que el color ya no es el que corresponde debería ser este mismo colorcito entonces vamos a modificarlo y eso como lo vimos en la clase de personalización lo hacemos desde la pestaña personalizar ok damos un clic por acá y esperamos a que se abra el panel de personalización esperamos unos segundos y por acá lo tenemos ok entonces acá también podemos interactuar con la página tal como ustedes pueden observar y vamos a modificar el color que está aquí en la cabecera fija y eso lo vamos a poder hacer yéndonos a la sección que dice colores lo que íbamos aquí a colores y desde acá hacemos un clic en navegación principal y acá está el color del fondo de la navegación ok vamos a ver otra vez bajamos un poquito subimos y aquí está este color justamente es este entonces aquí lo podemos modificar y le vamos a poner el mismo color de acá ok y listo tal como ustedes pueden observar y hemos modificado nuestro color el color del menú del menú de la cabecera fija que sale en nuestro sitio web y ya está básicamente eso sería todo para corregir este pequeño problemita ya si queremos modificar este logo también lo podemos hacer y para eso nos vamos aquí a donde dice diseño de acuerdo y aquí en navegación fija vamos a poder modificar el logotipo del menú fijo que es este de acá ok tal como pueden observar este logo que tenemos aquí circular es el que sale el que tenemos por acá ok listo ahora si le damos a publicar para que se guarden los cambios esperamos unos segundos y ya está ahora sí vamos a ver cómo se modifican los enlaces que tenemos por acá y para eso tenemos que irnos al panel ok vamos aquí el panel a escritorio y luego desde aquí nos vamos a donde dice apariencia y vamos a donde dice menos ok entramos a nuestro escritorio vamos aquí donde dice apariencia y luego en menos desde acá entonces ustedes van a poder observar diferentes menús que tenemos a lo largo de toda la web cuáles son esos menús vamos a abrir otra vez nuestra página ok para que puedan observar y en primer lugar tenemos este menú el menú principal por decirlo de buena manera y luego más abajo tenemos otros menús tal como ustedes pueden observar también por acá y también por aquí en la parte inferior esto también se podría hacer con enlaces tal como vimos en la clase anterior pusimos un enlace en la palabra telegram también podríamos hacerlo poniendo enlaces en las palabras aquí en la parte inferior pero en este caso la plantilla ha creado esto estos menús de acuerdo no importa cómo se hagan podemos hacerlo como tipo de menú o podemos hacerlo escribiendo las palabras y poniéndoles un enlace ok entonces acá ustedes pueden ver que está seleccionado el menú footer que tiene los enlaces a las páginas de política de privacidad guía de estilos y créditos que son efectivamente los que salen aquí en la parte inferior entonces ya sabemos que en eso entonces ya sabemos que si nosotros modificamos lo que sale por acá se va a modificar en esta parte de la parte ok lo que queremos modificar en este caso es el menú superior los elementos que tenemos por acá y para eso tenemos que seleccionar ese menú y eso lo hacemos desde acá vamos a hacer un clic por acá y hacemos un clic en donde dice main menú menú principal ok no sé cuál de estos dos es vamos a probar primero con este seleccionamos y ahora vemos que bueno no tiene ningún elemento entonces debe ser este otro vamos a seleccionar y acá están estos enlaces que vemos aquí en la parte superior son los mismos que están acá ok tal como pueden observar entonces vamos a modificarlos podemos simplemente eliminarlos haciendo un clic en la flechita y luego en eliminar cosa que si vamos a hacer en este caso en el about esta página no nos interesa tampoco la página de servicios la vamos a eliminar en tu caso tal vez quieras conservarla recuerda que todas estas estas páginas están prediseñadas para que simplemente las modifiques de acuerdo recuerda eso pero en este caso no estamos eliminando estas páginas simplemente estamos eliminando sus enlaces de la parte superior entonces acá también en team vamos a eliminarlo y acá el blog si me interesa tener un blog la página de contacto tal vez no tal vez la podamos modificar y le ponemos acá apoyarnos no apoyarnos una página de apoyo y qué más vamos a poner por acá pues otra página que todavía no hemos creado pero para que vean lo fácil que es poner ya sea una página ya creada o crear simplemente un enlace para ver cómo se vería ok porque por acá ustedes pueden ver que tenemos las páginas ok añadir elementos al menú tenemos aquí las páginas y acá van a aparecer todas las páginas que tengamos creadas vamos aquí a ver todo y aquí están todas ok todas las páginas que tengamos aquí en la sección de páginas van a aparecer acá de acuerdo y también podemos optar por poner entradas las entradas recuerden la clase de páginas y entradas tenemos por acá las entradas y podemos poner las entradas todas las entradas que estén por acá ok entonces aquí no me interesa ninguna de estas porque son entradas que se han creado con la plantilla lo que me interesa es poner un enlace aquí tal vez a los resúmenes a la página de resúmenes de películas cosa que todavía no he creado entonces momentáneamente podemos poner un enlace personalizado donde únicamente vamos a poner aquí en donde dice url vamos a poner el hashtag ok bueno el numeral ok este símbolo de numeral y en el texto del enlace vamos a poner acá resúmenes de acuerdo esto va a crear un nuevo elemento en el menú lo que le damos a añadir al menú y sale justo por acá y lo podemos cambiar de ubicación simplemente arrastrando ok entonces acá lo soltamos por aquí podríamos hacer que aparezca como una un sub un sub elemento ok tal como ustedes pueden observar y ahora simplemente le damos a guardar menú ok esperamos unos segundos y acá sale que ya se ha actualizado ok también podemos cambiarla aquí menú principal de acuerdo le damos a guardar para que se entienda un poco mejor y ya está menú principal se ha actualizado y ahora si actualizamos nuestra página pueden ustedes ver que ya están únicamente los enlaces que hemos puesto por acá la home el blog apóyanos y el sub ítem que son los resúmenes ok así es como se muestra un sub ítem con una flechita hacia abajo ok y podemos crear más sub ítems podemos poner esto incluso más abajo de acuerdo ya depende de la estructura de tu sitio vamos a dejarlo así todos al mismo nivel y esto un poquito más arriba y esto lo vamos a cambiar de home vamos a ponerle acá inicio ok para que se entienda un poco mejor entonces ya están aquí los cuatro elementos que por el momento son los únicos que necesitamos en esta página web por supuesto tú puedes poner acá tus páginas de productos de servicios de contacto ok esas son las páginas más importantes dentro de un sitio web de una empresa entonces le damos aquí a guardar esperamos nuevamente unos segundos de acuerdo y ahora que ya está le damos aquí a actualizar a nuestra página y tal como ustedes pueden observar tenemos aquí nuestro nuevo menú y cada una de estas palabras tiene un enlace si vamos aquí el blog nos va a dirigir al blog tal como pueden observar también en la página de apoyarnos que en este caso únicamente le hemos cambiado el nombre de acá porque nos dirige a la página de contacto tal como pueden observar y también la página de resúmenes que en este caso no nos dirige nada porque le hemos puesto el hashtag ok en la página que estemos simplemente nos va a dejar por ahí ok listo luego por supuesto por defecto por el tema se pone este botoncito de buscar donde podemos poder escribir cualquier cosa para que se busque dentro de nuestra página web les recomiendo siempre dejarlo activo ok entonces eso sería todo por esta clase ya aprendimos cómo modificar estos menús si ustedes quieren modificar los menús que tienen en la parte inferior que en este caso únicamente es este simplemente seleccionan ese menú desde este desplegable ok el footer le dan a seleccionar y acá simplemente pueden eliminar pueden quitar este menú pueden modificar las palabras pueden añadir páginas entradas o enlaces personalizados o también las categorías que generalmente no les recomiendo utilizar ok bueno ya está eso es todo por esta clase nos vemos en la próxima donde les voy a enseñar a modificar y editar las entradas para que estén bien clasificadas en sus categorías y tengan sus enlaces permanentes sus slugs bien construidos ok muy bien entonces por mí eso sería todo nos vemos en la próxima clase hasta pronto y